Buenos días, querido Alfonso. Saludo a los consejeros de Castilla y León, de Cantabria, alcaldes, concejales, muy especialmente a los consejeros de Sanidad, de Presidencia, que son los artífices de este acuerdo, yo creo que histórico. Estamos aquí en Arija, localidad de la que he hablado yo mucho en los últimos años, porque aquí está el ejemplo de atropellos que se cometen sin reparación alguna. Hablo de cuando este pantano, que hoy alivia la sed de media España, 540 hectómetros cúbicos, sin él nada sería igual en Euskadi, en Navarra, en La Rioja, en Aragón, en Cataluña, que acabó con la vida de muchas gentes expulsadas de este territorio, donde quedan todavía los vestigios de iglesias, de casas, y donde la única compensación medianamente seria era haber tenido una conexión entre este lugar en el que estamos y la población de Campo de Yusso. Un puente que justamente, para vergüenza histórica, se cayó el mismo día en que se inauguró. Franco, que ganó la batalla del Ebro, estuvo a punto de palmar aquí, en este puente. Y ahí siguen los pilares, clamando justicia. No podemos dejar de reivindicar esa conexión. Partió la vida de las gentes, les aisló, familiares, personas que iban y venían de un lado a otro a intercambiar bienes, afectos, saludos, abrazos. Todo se truncó. Me decía el alcalde que aquí en el año 34 vivían entre 9.000 y 10.000 personas. Quedan 200. Pero no es solamente este uno de los atropellos que tenemos en común Cantabria y Burgos. Porque, de mayor gravedad aún, es que un túnel de 7 kilómetros que está en la Vega de Paz, terminado a pico y pala, prácticamente, donde murieron 48 personas, construidas en su mayor parte por presos, y que, saliendo el tren de Valencia, se quedara a 50 kilómetros de Santander, con un túnel acabado, con una estación que ahí sigue puesta, con toda la caja esplanada para los raíles, y, sorprendentemente, en el año 1955, decidieron que aquella obra majestuosa, el mayor túnel que se hubiera construido jamás en España, no sirviera para nada. Yo no dejo de preguntarme cómo pudo ocurrir aquello. Cantabria lleva ahora, entre los proyectos susceptibles de ser apoyados por Europa, el que, al menos, esa conexión de esas merindades de Burgos con la zona pasiega de Cantabria pueda tener la compensación de que ese túnel se pueda utilizar para peatones, con carril bici, para comunicarnos unos con otros. Tampoco he dejado de pensar que hubiera sido de toda esa comarca del norte de Burgos, de Cantabria, del puerto de Santander, si aquel ferrocarril hubiera llegado a su destino. Todo hubiese sido distinto, nada hubiera sido igual. La razón es, no es difícil averiguar quiénes presionaron para que no se acabase ese tren. Yo siempre me he fijado en quiénes componían el Consejo de Ministros de Franco en aquella época. Y había muchos que tenían intereses en que el puerto del norte de España no fuese el puerto de Santander, sino el de Bilbao. Ahí tenemos dos ejemplos de tropelía, sin nombre casi. El túnel de la engaña, buen nombre. En este caso, el engaño tenía nombre femenino. Y el puente de Noverol, y un pantano del que yo creo que tanto el presidente de Castilla como el presidente de Cantabria están orgullosos que sirva para el desarrollo de España, pero qué menos, qué menos que tener alguna compensación. Madre mía, si esto lo tuvieran los catalanes y a cambio no recibesen más que multas y sanciones y que dependieran de una confederación hidrográfica que es una auténtica dictadura. ¿Y qué tiene que ver esto con esta reunión? Pues tenía que hacer este pequeño desahogo aquí en Arija, donde sé que lo habéis padecido en primera persona, como lo han padecido los ribereños del otro lado del Ayuntamiento de Campo de Yusso. Nosotros no vamos a parar, y espero que en eso tengamos el apoyo de Castilla y León para exigir que ese puente se haga. Es una deuda histórica, qué menos que restituir una mínima parte de lo que significó de daños este pantano para tanta gente. Y hoy estamos aquí para demostrar la hermandad de dos comunidades, dos comunidades unidas desde siglos, por fraternidad, por lazos familiares geográficos. Yo no fui de Palencia por un kilómetro y medio, yo nací en Salceda, en la vertiente de Peñalabra, Cántabra, y al otro lado la pernía. Y recordaba cómo de niño hice un par de viajes en un carro de vacas hasta Cervera de Pisuelga. Era como llegar a una gran capital donde había de todo, ¿no? Íbamos a buscar vino, cubas de vino a Cervera de Pisuelga. Todavía me acuerdo quién nos vendía el vino. Y ahora estamos hermanando dos comunidades en una materia, en dos materias muy importantes, en más materias, porque hemos tardado en firmar un documento que es largo y hay que leer toda la letra pequeña. Pero fundamentalmente lo que se trata es que en dos materias tan sensibles como son la sanidad y la educación tengamos una colaboración estrecha. Que la enfermedad es igual que sea de los que están al lado de una raya o la otra. Que tenemos que poner al servicio de los ciudadanos lo que esté más cerca, lo que sea más útil. Y aquí hay un doble beneficio para ciudadanos de Castilla y León que van a poder aprovechar las instalaciones del Hospital de Reynosa que va a atender a un área Castellanos-Leones de 12.000 habitantes que en el tema escolar también va a haber todo tipo de interacciones que permitan que cántabros vayan a escuelas de Castilla y León que castellanos vengan a escuelas de Cantabria pero llegamos a más acuerdos llegamos a acuerdos de que tenemos que empeñarnos en dar potencialidad a esta inmensa masa de agua que es un paraíso para un desarrollo turístico sostenible para que podamos contribuir para que no sigamos hablando sin hacer gestos y acciones que eviten la despoblación brutal que tiene Cantabria en algunos lugares y Castilla y León. Escuchaba yo ayer a vuestro presidente cuando en esa reunión de presidentes autonómicos con la presidenta de la Comisión Europea hablar de algo que había también yo mencionado antes y que no le escuché a la señora cuyo nombre no me sale pronunciar ahora porque es muy complicado que es alemán de la despoblación se habla mucho de cambio climático modernización, legislación muy bien pero faltó y así se lo dijimos creo que los dos presidentes en que esos recursos de Europa tienen también que tener llegada a las zonas rurales para conseguir que de una vez por todas el que no quiera irse de un pueblo no se vaya y para no irse de un pueblo hay que tener carreteras adecuadas hay que tener cerca una buena sanidad una buena educación tener una banda ancha de internet apoyar proyectos que fijen a la población en los lugares donde ha nacido nadie se va de donde ha nacido si tiene posibilidades de vivir allí y hoy esto de la pandemia está poniendo de moda el regreso a los pueblos porque donde hay virus donde está descontrolado el virus es en las grandes urbes en las grandes masificaciones España es un país muy mal construido en los últimos años de las 33 áreas superpobladas de Europa 24 son españolas 47 millones de españoles viven en el 13% del territorio y ahora estamos cayendo en la cuenta que la vida en los pueblos es más sana que en los pueblos se produce sector primario que gracias a él esta pandemia no ha originado el que unos se hayan matado con otros por el hambre todo eso hay que ponerlo en valor ahora en fin que es un día importante de unir esfuerzos dos comunidades hermanas que no solamente tenemos en común esto que hoy firmamos sino que también compartimos un espacio privilegiado de España que es el Parque Nacional de los Picos de Europa donde también hace un año tuvimos ocasión de firmar acuerdos que permitan una buena gestión de ese espacio de verdad creedme que es un placer estar en Arija y decir y prometer que desde luego yo no voy a parar en reivindicar este puente y en reivindicar que ese espacio entre la zona de Valdeporres y la Vega de Paz tenga esa comunicación que si ya no va a valer para el tren sirva al menos para que en una distancia de 7 o 8 kilómetros podamos abrazarnos conocernos circular de un lado para otro y convertir eso en una zona turística que dinamice dos zonas muy deprimidas de ambos territorios muchas gracias y que tengamos salud presidente muchas gracias presidente Miguel Ángel efectivamente hace un año firmábamos ya un convenio de colaboración en la gestión de algo que nos une junto a Cantabria Castilla y León junto con otra comunidad autónoma hermana vecina que es Asturias quiero saludar en primer lugar al alcalde de Arija el anfitrión saludar por supuesto a los miembros del gobierno autonómico tanto de Cantabria como de Castilla y León a los consejeros de Presidencia y de Sanidad a los presidentes de la Diputación de Palencia y de Burgos y a todas las alcaldesas alcaldes y concejales que hoy nos acompañan en este acto creo que lo ha expresado perfectamente el presidente Cantabria es un objetivo largamente perseguido anhelado desde luego por Castilla y León y por Cantabria que es cerrar este convenio de colaboración todo el mundo sabe que Castilla y León por su tremenda extensión en superficie estamos abrazados por muchas comunidades autónomas no hay ninguna otra comunidad autónoma que esté abrazado que sea vecina de tantas comunidades autónomas ocho y es importante que en la España autonómica que vivimos trabajemos para servir mejor a las personas que viven en nuestros territorios las personas no entienden de fronteras administrativas y nosotros lo que tenemos que hacer es dar el mejor servicio a esas personas que viven a uno u otro lado de las fronteras administrativas ha explicado muy bien cuál es el objetivo de este convenio son muchísimas las materias que vamos a que permite la colaboración entre las dos comunidades autónomas pero desde luego la educación y muy especialmente la sanidad va a permitir esa colaboración y el desplazamiento de las personas que le queda más cerca el hospital de Reynosa y también esa colaboración en la atención primaria y en la atención hospitalaria entre ambas comunidades autónomas yo creo que es algo que beneficia especialmente a las personas y además en nuestras comunidades autónomas que tienen profundos que tenemos profundos lazos históricos desde luego que compartimos muchísimos vínculos los humanos también los culturales los económicos es imprescindible que la gente perciba que en la España autonómica las comunidades autónomas somos capaces de colaborar de entendernos y en estos momentos de pandemia tan complicados y tan difíciles todavía mucho más porque precisamente lo ha expresado él y lo quiero quiero insistir yo esa colaboración entre las distintas comunidades autónomas y muy especialmente en la asistencia sanitaria que van a atender a más de 12.000 personas es imprescindible y a mayores de la sanidad hemos hablado ya de la educación también de los servicios sociales de medio ambiente de infraestructuras de cultura de turismo de economía innovación de protección civil o de atención al ciudadano me quiero sumar a la reivindicación del puente que necesitamos en esta tierra es una reivindicación largamente reclamada por los municipios y por las provincias las dos comunidades autónomas creo que es como decía el presidente de Cantabria un acto de justicia una deuda histórica está tan de moda las deudas históricas esta es una deuda histórica y real que permite la comunicación práctica en lo que hace tan solo unas décadas era una realidad el poder pasar al otro lado y ahora hay que dar un rodeo especialmente largo todos tenemos que tener claro que los servicios públicos es lo primero lo fundamental para la fijación de la población en el mundo rural hablaba de la conferencia de presidentes ayer es imprescindible que los fondos europeos que van a venir a España tengan una apuesta por la digitalización por el reto verde por la apuesta por la innovación por la educación por la formación una apuesta por la mejora de la sanidad y de los servicios públicos pero también tiene que darse un enfoque rural tenemos claro que Castilla y León tiene la misma población ahora que hace 100 años y en cambio España ha duplicado su población por tanto tiene que ser una oportunidad este drama de la pandemia y tiene que ser una oportunidad esos fondos europeos para que la gente vuelva a mirar al interior al interior de nuestro país que vuelva a mirar al interior del mundo rural lugares seguros donde se vive bien donde hay unos servicios públicos de calidad y donde tenemos que apostar claramente por infraestructuras que permitan el desarrollo de proyectos industriales desde la agroalimentación hasta la protección de los servicios de los profesionales que trabajan en el campo en la agricultura y en la ganadería y por ir culminando mi intervención y someternos a las preguntas decir que nuestra colaboración entre comunidades autónomas es perfectamente compatible con una cooperación con el gobierno de España desde la lealtad entendemos la España autonómica como esas dos partes que es necesario que vayan en la misma dirección y a la misma velocidad el gobierno de España por un lado y los gobiernos de las comunidades autónomas por otro lado colaborando perfectamente entre sí las comunidades autónomas y con lealtad con el gobierno de España creo que lo que hoy estamos haciendo es un ejercicio de liderazgo en superar las barreras que nos pueden diferenciar o separar pero tenemos que ir de la mano en colaborar como decía antes en impulsar este puente que es imprescindible para toda la zona también en conseguir más recursos para desarrollar un proyecto vital para las redes transeuropeas como es el corredor atlántico todo el noroeste también en defender un modelo de financiación autonómica que garantice el coste real de los servicios públicos y desde luego como decía a seguir apostando por el reto demográfico yo creo que mis palabras tienen que acabar felicitando a las personas que se van a beneficiar de la firma de este convenio agradeciendo también la colaboración y la generosidad del presidente de los consejeros los miembros de su gobierno de la comunidad autónoma de Cantabria por su colaboración y por supuesto el trabajo compartido de la consejera de Sanidad del consejero de Presidencia en esta labor de colaboración que al final va a beneficiar a las personas de Cantabria y de Castilla y León muchas gracias Ana Castellanos de Diario de Burgos ¿pueden abordar nada mínimamente cualquiera de los dos un poco más de detalles sobre el convenio sanitario que van a poder utilizar los vecinos en el hospital Tres Mares que van a poder utilizar los cántabros en la atención primaria y en el ámbito de la educación lo que han comentado porque de eso sí que no teníamos noticias en los medios dar un poquitín más de detalle por favor bueno creo que se os va a entregar el documento ¿no? se va a entregar el documento a los medios se le va a entregar el documento una copia del protocolo presidente de Castilla y León dos cosas el túnel de la engaña se ha pronunciado el presidente cántabro usted no lo ha hecho presidente me gustaría conocer su opinión sobre apoyar esa recuperación pues para los usos turísticos básicamente y por otro lado hay otro convenio sanitario muy importante pendiente o que al menos en la comarca de Merindades se demanda que es con el gobierno vasco para que los vecinos de la zona básica de salud de Medina de Pomar y Villarcayo puedan acudir al país vasco lo cual también podría suponer según los alcaldes un freno a la despoblación por un aumento de los servicios y por esa cercanía que tenemos a Euskadi ya sé que aquí estamos hablando de Cantabria pero aprovechando que también es un tema sanitario lo quería preguntar gracias muchas gracias bueno le vamos a facilitar el protocolo y ahí podrán ver con detenimiento también en la nota de prensa que se les facilita se detalla por no estar aquí siendo excesivamente prolijo respecto del túnel me uno a la propuesta del presidente de Cantabria creo que es una apuesta importante y además en estos momentos en los que uno de los objetivos era apostar por el turismo creo que esa reapertura con usos de turismo de turismo verde de turismo de interior de turismo ecológico en definitiva es algo especialmente relevante y positivo para toda la comarca y desde luego puede ser un factor de desarrollo en toda la zona respecto del convenio con Euskadi estamos trabajando en ello para que sea una realidad lo he dicho estamos abrazados por ocho comunidades autónomas y estamos trabajando de manera intensa para que no se entiendan las fronteras administrativas para que no haya límites para que las personas de Euskadi que tengan que venir a Castilla y León o a las de Castilla y León que tengan que ir a Euskadi eso sea una realidad lo antes posible como estamos haciendo hoy con la comunidad autónoma de Cantabria Hola Pedro Sedano de la cadena San Burgos a mí me gustaría saber dos cuestiones por una parte si ambas comunidades se plantean o no realizar confinamientos a partir de ahora y de qué características tendrían si sabían de toda la comunidad parciales y en el caso concreto de Castilla y León cómo está la situación de Treviño dado que Treviño ha pedido que se le aplique la normativa de Alabanos y está confinado va a estar confinado independientemente de Castilla y León o no Vamos a ver desde Castilla y León tenemos claro que nuestras decisiones las decisiones políticas tienen que estar sustentadas en una base científica lo que hemos dicho muchas veces la unidad de la ciencia y la política para tomar decisiones con coherencia con equilibrio que creo que es importante hace aproximadamente diez días tomamos decisiones ya importantes duras complicadas difíciles cerrar las barras de los bares reducir los aforos en las terrazas recordar la obligatoriedad de la utilización de la mascarilla en todos los ámbitos también la prohibición de fumar en las terrazas y prohibición en la vía pública si no hay distancia de seguridad por poner tan solo algunos ejemplos de lo que el jueves de hace dos semanas tomamos esas decisiones la semana pasada el viernes el jueves decidimos esperar al consejo interterritorial no se tomó la decisión del toque de queda o la limitación nocturna de la restricción de la libertad de circulación el viernes de manera inmediata sin esperar a la decisión del gobierno la junta de Castilla y León tomó el acuerdo que determinaba que el toque de queda empezaba el sábado y que fuera una aplicación práctica desde las 10 de la noche las 22 horas de cada noche hasta las 6 de la mañana eso implicaba la eliminación de los confinamientos perimetrales de varios municipios algunos de ellos capitales de provincia y en concreto la provincia de Burgos de Miranda de Burgos y de Aranda dicho esto efectivamente el domingo se decretó por parte del gobierno de España el decreto del estado de alarma que nos permitía tres posibilidades el toque de queda que ya lo habíamos puesto en marcha íbamos en el digamos en la cabeza de las comunidades autónomas que habíamos tomado esa decisión junto con Valencia y me parece que había otra comunidad autónoma la segunda decisión era restringir a seis personas el número de personas que podían reunirse esas seis personas nosotros ya habíamos tomado la decisión unos días antes y la tercera decisión era la limitación el cierre perimetral de la comunidad autónoma en todo o en parte estamos estudiando esa decisión sabemos que hay comunidades autónomas algunas de ellas limítrofes con Castilla y León que han tomado ya la decisión Navarra La Rioja Aragón Asturias nosotros estamos valorando la decisión hoy va a tener una reunión la consejera de Sanidad con nuestro comité de expertos para analizar distintas cuestiones y entre ellas esa que usted está mencionando no lo descartamos en este momento no lo hemos tomado pero es posible que se tome esa decisión vamos a esperar a esa reunión de expertos ver la valoración en los próximos días tendremos conversaciones y reuniones con presidentes de otras comunidades autónomas y a partir de ahí haremos público nuestra decisión a la ciudadanía a través de los medios de comunicación por parte de Cantabria hay cosas que son absolutamente coincidentes con las que ha tomado Castilla y León me refiero al tema de los aforos al tema de la limitación grupal a seis personas nosotros no habíamos decretado el estado de queda porque estábamos pidiendo el tener una seguridad jurídica que solo la ampara el estado de alarma hemos asistido a un desbarajuste en España de decisiones judiciales contradictorias tribunales de justicia de unas comunidades que no han aprobado medidas restrictivas en cuanto a movimientos de personas o agrupamientos de personas y otras comunidades que lo han autorizado claro estamos en una indefensión grande que ahora el estado de alarma nos permite a las comunidades autónomas tomar medidas con esa seguridad jurídica que no teníamos antes nosotros lo que hemos hecho a partir de que el estado de alarma y el toque de queda permite a las comunidades autónomas o bien a partir de las 11 aumentar en una hora o disminuir en una hora el estado de queda de los ciudadanos nosotros lo hemos decretado de 12 y de 0 horas a las 6 de la mañana y de momento aunque tampoco descartamos ninguna medida en función de lo que vaya viéndose cada día en la evolución de la pandemia Cantabria está teniendo aumentos importantes tiene como dato positivo que aún la presión hospitalaria tanto de ingresos en cama como en ucis no es agobiante no hemos tomado ahora de momento ninguna decisión de confinamiento del territorio muchas gracias Mónica Cadello de Televisión Española en Cantabria la pregunta es para el presidente Miguel Ángel Revilla un poco al hilo de lo que estamos comentando presidente vamos hacia un puente Cantabria está rodeada por cierres perimetrales Asturias y País Vasco especial incidencia en la economía cántabra tiene el cierre del País Vasco como lo valora pues esto es una malísima noticia pero noticia que estando como estamos en una pandemia pues son previsibles esto es un desastre económico pero cuando se llega a situaciones de la gravedad que estamos padeciendo ahora en la segunda ola pues hay que tomar decisiones duras y sobre todo hay que respetar las decisiones que cada territorio tome partiendo de la base que entiendo que nadie conoce mejor la realidad de un territorio que los que vivimos en ese territorio y sobre todo los servicios sanitarios yo siempre he dicho que en esta materia no debe de intervenir la política más allá de que se le comunique al presidente decisiones que se toman por parte de los sanitarios pero la sanidad es la que en una pandemia marca el rumbo que tenemos que tomar los demás yo siempre pongo el ejemplo de que cuando te encuentras enfermo o cuando vas a Valdecilla o un hospital y te recetan un medicamento el paciente por muy relevante que sea no se le ocurre cuestionar el medicamento que le han administrado pues en esta materia son los sanitarios los que tienen que decirnos a los políticos lo que hay que hacer más allá de que nos guste o no nos guste como en materia de carreteras pues estar a lo que nos digan los ingenieros de caminos y los que diseñan trazan y ejecutan carreteras ni Alfonso ni yo somos médicos creo no perdón que ni tú ni yo somos médicos pero afortunadamente cada comunidad autónoma tiene sus responsables el tema es muy duro la economía va a tener unos resultados a final de año catastróficos para toda España y hay que esperar yo creo que ya como única medida en el horizonte positiva dos que hay un antiviral que le tenemos todos que somos nosotros mismos hoy decía yo en un periódico quizá de manera un poco exagerada quien no quiera contagiarse no se contagia en términos generales pero estamos viendo que ahora en los últimos tiempos así como hemos sido capaces de estar cuatro meses respetando rigurosamente a mí me ha asombrado el comportamiento del pueblo español pues ahora parece que hay una barra libre y la gente se ha lanzado a salir a reunirse a grupos de gente sobre todo gente joven entonces el virus está aquí está actuando de manera muy veloz cierto que la mayoría son asintomáticos y al ser jóvenes el riesgo es menor pero esa gente convive con abuelos y con padres y el hecho de que los jóvenes soporten mejor esta enfermedad no quiere decir que no transmitan a los mayores un contagio que les acabe llevando a un hospital o a la UCI o a la muerte entonces yo no me canso de decir seamos un poco sensatos la vida no se acaba porque a las 11 de la noche la gente está en casa porque durante un tiempo no haya discotecas porque durante un tiempo no podamos estar en lugares cerrados y luego la vacuna yo soy optimista por lo menos información que tengo de gente muy preparada en esto que a final de año y a primeros de año va a haber ya dosis de vacuna que empezará a ponerse la gente y entonces ya sí que empezará una inmunización más o menos general de la población mientras tanto tenemos que hacer este esfuerzo terrible durísimo pero tenemos que hacerlo no hay otra